Por más de 12 horas, la avenida Ruiz Cortines permaneció bloqueada a la altura del Instituto Estatal de Cancerología, cerca de zona de hospitales. Los manifestantes se presentaron como ex trabajadores de este instituto y denunciaron que, con la llegada de la nueva directora, desde el 21 de octubre del presente año han sufrido de hostigamiento laboral por parte del nuevo equipo a cargo. Para el 28 de octubre, muchos empleados fueron despedidos de manera injustificada y es la fecha en que no reciben algún escrito y tampoco se soluciona ni esclarece el caso. Los ex trabajadores solicitaron una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado para pedir la destitución de la directora del instituto. Todo esto sucedió el día de ayer lunes y se tuvo registro de que el bloqueo inició desde las 8 de la mañana y culminó alrededor de las 10 de la noche. La mañana de este martes, la avenida despertó sin algún bloqueo con el tránsito normal. Los ex trabajadores declararon durante el bloqueo de lunes que permanecerán algunos dentro de las instalaciones del hospital para tratar de solucionar este caso, el cual comprende a 19 ex trabajadores, mientras que otros permanecen a la espera de una reunión interna para decidir si se manifiestan bloqueando esta vía o alguna otra en el puerto de Acapulco. Con imágenes de Eduardo León, para N3 Guerrero, Salvador Vázquez.